Como bien dije en el título, vamos a analizar lo que viene siendo el nuevo pase bulla de diciembre de 2023 sin mucho de que hablar, para que el video no se haga tan largo, empecemos Vamos a ser algo corto, no hablemos mucho, vamos a analizar más lo que viene siendo las cosas principales de este pase para que así el video sea más corto y ustedes no pierdan su tiempo, ni yo tampoco empecemos por la skin femenina, como pueden estar observando en pantalla su cabello, su dorso, su pantalón está súper combinable, los zapatos no tanto, es algo que nunca destaca en las skins podemos observar en el apartado de grass de un paracaídas, también tenemos un fondo ya en el nivel 30 vamos a tener lo que viene siendo una patineta si seguimos pasando tenemos en el nivel 50 creo ya, sí, en la parte de gratis una sudadera y ya en la parte de pase bulla podemos obtener la skin básica, obvio que la principal es recargando está muy fachera la básica con su maquillaje, eso está super cool, se lo digo yo, se pueden hacer outfits increíblemente facheros y se lo voy a traer al canal, como que no, claro que sí miren ese maquillaje, el ojo parece como algo así de Naruto, yo no sé, yo sé que es tremenda locura la verdad me tiene enamorado ese maquillaje, la skin principal está fachera entramos a este apartado ya que quiero enseñarles lo que viene siendo la skin secundaria y como se vería acá de skin, o sea, completa la skin principal está super fachera, aunque dicen que es una big copia de Fortnite la verdad no sé qué decir, aquí tenemos lo que viene siendo el efecto de eliminación se ve muy bien, al correr, sale como esta raya así del pecho o de la espalda, seguimos lo que viene siendo el pase el pase la verdad no está tan cargado de cosas, aquí tenemos un icono en el nivel 60 si seguimos, podemos obtener lo que viene siendo la caja de muerte en el nivel 70 luego en el nivel 80, venimos teniendo lo que viene siendo el efecto o la granada con su efecto y como pueden ver según vídeo que yo vi por ahí, tenía otro efecto o la granada, lo que parece que la cambiaron aquí tenemos una franco gratis, no muestran sus atributos ya luego en el nivel 140, no mentira, en el 130 tenemos lo que viene siendo una skin de cuchillo que la verdad no está nada sobresaliente y una mochila que la verdad es una caga no me gusta para nada, esto cagó lo que viene siendo esa parte del pase y tenemos ya en el nivel 150, que es una locura lo que viene siendo la pared del pase